Música Dobro día, queridos y temados, damas y caballeros Ahora vamos a hablar sobre la destreza rusa de los siglos 18 y 20 Y, así decir, vamos a hacer un excurs en la destreza rusa de los siglos 18 y 20 Y, por favor, Lerga, escribete 1790-1913 Y, por favor, Lerga, escribete 1790-1913 Y, por favor, Lerga Saldancia del décimo de los siglos 1.060 Entonces, recordamos que en el periodo de tiempo de 1790 hasta 1796, una persona que se llama Balthazar Fischer, escribió el primer tratado en Europa, que tiene como nombre el arte de la destreza en todo su espacio. En el periodo de tiempo de 1790, 1796, nadie sabe cuál de los años escribió el tratado, pero es un hecho de que el tratado es un tratado. Balthazar Fischer, escribió el tratado sobre el tratado, el tratado del tratado. Y el tratado en bastante largo tiempo de tiempo. Existencia... Este tratado existió durante el tiempo. Hasta el tratado, el autor de este tratado, el autor de este tratado, de la fecha de 1817, hasta el segundo tratado, el autor de este tratado, de Alessandro Volvil, y él escribió el tratado que tiene como nombre, los tratamientos sobre el arte como manejar una espalda. Los tratados están tratadas para beber de su papel. Todos los tratados están tratados, los tratados están tratados para asistir. Asegada, ii will ver el tratado del tratado. Trifización, es de que la materia se trata de las dudas. Aquí hay algunos de ustedes, yo les voy a enseñar. En el año 2017 o el año 2015, Agustin Adam-François Gouzier, no hay estudios. En el año 2017, Agustin Adam-François Gouzier, porque dice que es un proclama de laca de laca de laca, es un artículo de laca de laca. Agustin Adam-François Gouzier, es decir, Anadnay a laca, en el año 2017 o 2017 o 2019. Pues la siguiente fecha que vamos a hablar es una fecha igual, 1817, o nadie lo sabe directamente la fecha, puede ser que escribió su tratado en 1825, se fue una persona que tiene su nombre Agustel, Adam-François Lisier, fue una persona francesa de origen holandés, él escribió una obra, pero esta obra no existe desde hoy, te dice que escribió algo, pero no podemos encontrarlo, y se considera que este es el prototipo del maestro en el esquema de Dumas. Bueno, y estos son los documentos, esto, lo que había hecho en el medio, lo que hicimos, y lo que había hecho en el medio. Y la primera, realmente, es una persona, que es una persona que se presenta en Rusia, una persona que se presenta en Rusia, que es Nicolai Vasilevich Socolov, es una persona muy agradable, y de esa persona también puede encontrarse algunas problematiche, si lo entiendes. De... Nuestra parte de 1843 se期ical se inició un rán de trabajo. He comenzó un rán de trabajo. Siempre haido un rán de trabajo tres. El rán de trabajo léssena, que es un cargador de fisiológcin. Es el primer puente y micrófone de fisiológica. Es una recomendada de esa obra que repone un rán de trabajo. desde la fuente del secundario con el pique, con la ficheta con la espalda con la palda de baston. Esto es una obra de tres libros, tres tomas, que son los épos diferentes de las décadas. En el año 1943, en el año 1943, en el año 1953, pero esto es el nuevo borde de todo el escenario de la ficheta. como una enziclopédia este es el primer estudiante que en Rusia en 1843 lo escribió Nikolai Vasilyevich Sokolov y esta es la biblioteca de esta biblioteca de Nikolai Vasilyevich Sokolov esta es la biblioteca en Rusia en 1843 pero una persona que se llama Nikolai Vasilyevich Sokolov sus libros maestra Leite está hablando en sus manos él escribió tres obras y hay que decir que es un curso completo de destreza con todos tipos de armas es una obra recomendada fundamental porque él escribió sobre la de destreza con una espada como manejar una bayoneta bastón una espada y esos libros tres volúmenes fueron publicados en diferentes años es decir 1843 1848 y 1853 hay que decir que esos tres volúmenes sus obras fueron como una insopropedia de destreza entonces aquí aquí y 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 En 1876, en Sánct-Petербurgo, viene el maestro, el maestro de todos los pueblos, que se llama Chisara Ben-Ginni. Él emigraece en Italia y vive toda la vida en Italia. En 1876, en 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. Como se sabe, no puede ir con su biblioteca. En 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. En 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. En 1876, en 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. En 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. En 1876, se llama Chisara Ben-Ginni. Se llama Chisara Ben-Ginni. Se llama Chisara Ben-Ginni. Se llama Chisara Ben-Ginni. Chisara Ben-Ginni-Mini. Se llama Chisara Ben-Ginni. Se llama Jason Ben-Ginni. y aquí en 1881 como ustedes entienden solo se puede ver no perdiendo El presidente de Italia, como un presidente de Italia, es el maestro Chisaro Brungini. Este es el maestro Chisaro Brungini, que es el maestro Chisaro Brungini, que es el maestro Chisaro Brungini, que no le gustó en Italia, por lo que no se les gustó. Y Barbarretti fue a Vengher y creó la escuela de fecto, y Chisaro Brungini, que no se les gustó en Pétambuja, y también se murió en Pétambuja, y comenzó su vida en Pétambuja. Así que, como veis, que no hay italianos, no hay masticos, en un momento de tiempo, todos los masticos, y ahora quedaron en España, en San Pétambuja. Entonces, después de la migración de Chisaro Brungini, en 1881, una persona que había, que fue un alumno de la famosa Radeelle, migró a Rusia y también murió en Rusia en San Pueblo. Sí. 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 Los maestros italianos están literalmente en un punto para enseñar a los soldados del ejército ruso. Por lo tanto, él fue en 1908 y después, por lo tanto, él fue en 1908 y después, por lo tanto, por lo tanto, él fue el primer que escribió el libro de la historia española de Navarro en Rusia en 1908. En 1908 su libro de la historia española de Navarro en 1908, en 1908 su libro de Navarro en la historia española de Navarro en la historia española de Navarro. Pues hay que decir que fue una persona más que se llama Alexander Lugar. Él escribió su obra que tiene como nombre una destreza, destreza en etapas y este libro fue una sección que fue dedicada al trabajo con Navarro. Él escribió su obra en 1808. Sí, y desde ese momento en Rusia hay dos dedos de Navarro en la historia española de Navarro en la historia española de Navarro en la historia española de Navarro en la historia española. Es decir, dos tipos de armas de arma, la navarro en la historia española de Navarro en la historia española de Navarro en la historia española de Navarro. Yo creo que este es el documento de Navarro en la historia española de Navarro. Esto es una escuela de fictiación en el fondo, como realizamos, incluso en lo que dicen. Но de la primera чисla de Sogolovic... Como fuérbic en esta... No, no. Pese a vosotros. iera así. D. Esta es una compañía rusco-francuz особо. Esta es una comunidad de rusco-francuz. La escuela de Latinoamérica es la primera. En la segunda parte, en todos ustedes son 않았os que la escuela italiana es que él tenía una escuela de la escuela de las que hacía. Es decir, que hay mucha gente de alta edición, viva de la escuela que escriben en la escuela. Entonces, no escriben, solo escriben en la escuela de las que estaban en la escuela de la escuela sobre los que la escuela. Entonces, escribiendo en la escuela de los que también están bien, en el problema de los que la escuela de la escuela de la escuela, En la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX. En la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX. En la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX, en la parte inferior del siglo XIX. la persona Sakalov es secuestro a la escuela de escrimas francesa a partir de 1843 a 1852 se fue en la escuela de escrima ruso-francésa y a partir del año 1866, es decir, que por 700 años se existió en la escuela de escrima italiana hasta el año 1913, se fue en final. Como veis, la escuela de escrita italiana es la última de la revolución de 1917. Pero si se por la masa, entonces la escuela de escrita a 300 veces, a 300 veces, es decir, 300% de la escuela de escrita italiana. Porque es una concentración de masticos, de una clase de artista. Porque quien es un Baltazar Fischer? No, no se llama él nunca. Porque él es conocido. Porque él es el primer estudiante de Rusia. Y eso es el miembros de la estrella. Es el miembros de la estrella. Entonces, Blinjini es la estrella. Carveri es la estrella. Barbazetti es la estrella. Es la estrella, que, por suerte, создan el europeo fictuante XIX, XX, точнее, XX века. Entonces, si es un gran autoridad por más autoridad, pues, claro, el italiado fictuante, simplemente, sobre todo el resto de fictuante, que existen. Si, desde el europeo, a ver, todos dirían que el nivel de un país, y Ciaveri, y Brígaret, y Cesaro Blengini, y Luigi da Nora, todos en un pueblo, en un metro cuadrado, hay un montón de maestros, grandes, grandes, que se consideran a las iconos en Europa. Bueno, decían que la escuela italiana 300 veces se ha cambiado todo el resto. Pues aquí vamos a hablar sobre la última escuela que existía en ese tiempo fue la escuela de escrima italiano y desde un punto de vista europeo hay que decir que las escuelas italianas son 300 veces más que las, en Rusia por supuesto que las otras escuelas de escrima en ese tiempo. Por lo que parece que los maestros como Blengin y Kévere, Luis de Noruega y los demás crearon una escuelas europea en un siglo XX. Y eso es verdad, entonces, vamos a entender que ni Greco ni los Clássos de huérigen ni Svérbric ni no puede сопeritarse con el actitud de cultivo Blengin y el en Europa, con el actitud de clubia que a ver, con el actitud de Barbazeta y el torno de Barbazeta. pero él viajó a Brasil, y los rusos viajaron a Vengor y viajaron a Vengor y viajaron a Vengor. Y en realidad, nuestra escuela ya después comenzó en Vengor. Es decir, la продолжación de la escuela en Barbazetti y en Italia. Esto fue uno de los направлений que vamos a discutir después de la revolución de 1917. Ahora vamos a hablar de la violencia, que si miras la mayoría, el nivel autoridad de la escuela italiana. La escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, la escuela de la escuela de la escuela, la escuela de la escuela de la escuela, y también en la posición de la mano, y también en la posición de la mano con la mano con la mano. Es decir, que la mano con 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 la mano. Y como veis, la escuela de Italia tiene un gran prioridad durante la revolución. Entonces, cuando llegamos a Blinger en 1876, ¿cuántos años de 2017? ¿Cuántos años de 2017? ¿Cuántos años de 2017? ¿Cuántos años de 2017? 40 años. 40 лет. 40 лет. Итальянская школа имеет полное засилие. Перед революцией. И поэтому, как вы видите, последняя школа итальянская, то есть французская школа уже отходит на второй план, она уже никого не интересует. Я не знаю, как вообще могла интересовать, то есть в 1812 году им надрали, ну, одно место, ну, хорошенько. Да, то есть я не могу это понять. Ну, как вы видите, блин, еще и после 12-го года Соколовы пишут учебники, свербники пишут учебники, в Альвилии пишут учебники по французскому фехтованию, когда уже, извините за выражение, победили их в 1812 году, закончили с ними, как бы, так вообще после этого, сколько, энциклопедию целом написали, понимаете, французскую, да. Хотя Юлий Соколов лично загадочная, потому что сложно очень. Мы нашли случаи аналоги в Италии, в работе Бастоном и так далее, именно в его работах, как бы, да. Ну, ой, это может быть, обстоятельно, что-то учебники не могли в подписи с этим человеком статус о Барбасети, на какой ухо деителе для этих мастеров, у них хотели бы уехать на руси. Наша школа, устроенная ментер, начи в Угре, а он вовсе в другую сторону, после революционного션 в 1916, 17 y sobre eso vamos a hablar un poco más tarde y hay que decir poner vuestra atención a los niveles de conocimiento de los maestros de sus maestros de detalle que sus niveles fue un nivel alto ellos fueron como dos autoridades y hay que decir una cosa más que la escuela italiana existía con una escuela cosaca y los cosacos ellos escribieron en pasado solamente con una sasca es una rusa en ese periodo del tiempo y casi 40 años escuela italiana tenía su preeminencia y la escritura francesa y las escuelas de escritura francesa estamos otro lado otro lado y vamos a ver qué pasa que ocurre en Europa en este periodo del tiempo en Europa en este momento fueron algunas separadas opiniones en Europa en este momento todos los escuelas de escritura francesa entonces la versión oficial de escritura francesa dice que en el periodo del siglo XVIII y XIX en Europa existen dos escrituras de escrituras de escritura francesa Europos cotinomas claros de escritura francesa y explosives en est Aegis entonces rebgers la versión oficial dice que en el siglo XVIII y XIX en Europa existe solamente dos escuelas de escritura francesa somos agentes de una escuela napoletana y una escuela francesa, pero esto no es de todo cierto y en un rato va a explicar. Pues la escuela francesa sobrevivió a todas las escuelas, no hablamos de España, es un tema separado y junto con la escuela francesa una escuela napoletana tiene un contrapeso con la escuela francesa. Y mira, lo que resulta, resulta que aparte de la escuela francesa, porque también sigue siendo la escuela francesa, no es la materia francesa, sino que sigue siendo la escuela francesa. Y yo quiero decir que la escuela francesa y que por supuesto la existencia tiene un problema, que la escuela francesa es una isla, pues estas dos escuelas, la escuela napoletana y la escuela francesa, existen. Y me preguntar por qué es esto. Y podemos considerar una conclusión que en Italia en ese periodo de tiempo no hubo ningún maestro, es una causa. Entonces, mira, la escuela neapoletana es una escuela francesa de la escuela francesa, es un pequeño par de Italia, con la escuela francesa, y la escuela francesa es un pequeño par de la escuela francesa. Y toda la escuela francesa es una escuela francesa. En ese territorio de donde estaba la escuela napoletana, junto con la escuela francesa, es un pequeño par de la escuela francesa, en el compartimento con todo el territorio de Italia, porque otros lugares, aparte de este pequeño lugar donde existía la escuela napoletana y la escuela francesa, en ese territorio no hubo ningún maestro, es un territorio limpio. ¿Puedo recordar que estas dos escuelas son españolas, son dos estilos, que estas dos escuelas son españolas? En Italia no hay una escurrima. ¿A dónde están los escuelas? ¿De dónde están todos los escuelas? En Rusia. Entonces, la escuela de los escuelas de la Fleta Valle, que se ha ido todo en el mundo, en Rusia y en la Vien. Pero la mayoría en Rusia. ¿Viste? Sí, después de todo, no hay que irse. Pero otras otras personas se ha ido a Rusia. La escuela de los escuelas de la Fleta Valle. Yo llegué a Rusia, había muchos maestros llegaron a Rusia, pero hablamos sobre el más nuevo maestros que llegaron a Rusia. ¿Puedo decir que Rusia fue un derecho agente, un suceso directo de la esquina italiana? Y en Italia no fue una esquina a partir de eso. ¿Cómo se dice que es una esquina italiana? Yo estoy acostumbrado a preguntar, lo que enseñaron a Italia? Y me avergüenza preguntar, lo que enseñaron a los maestros italianos. Entonces, según la lógica, debería ser así. Maestros italianos, ¿cómo se llamaron a Italia? ¿Qué he hablado en Italia? ¿Cómo enseñaron a Italia en Italia? ¿Cómo se llamaron a Italia? ¿Qué es lo que hacen? 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 Hay otra pregunta, ¿cómo se puede aprender sin el maestro? Porque todos los maestros italianos dicen que no se puede comprender la esquema sin maestro. De resultados, si ustedes no pueden explicar de quién ustedes aprendieron las cosas, es otra cuestión. Podemos suponer que si estudiaste en Sicilia o en Nápoles, entonces está una esquema española y ustedes tienen que estar los adherentes de la estrés española. Pero solamente al final tienen una pregunta, ¿de dónde ellos tienen su escuela de escrima italiana? Hay que suponer la experiencia de las personas que llegaron desde Rusia a Italia a enseñar a escrimar. Hay personas que pueden decir que la maestra también visita Italia. ¿Es verdad? Es verdad. Sí, es mi pecado, que yo a veces estoy visitando Italia. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? ¿Dia, para que? Para que te guste. Para que te guste. Para que te guste. Para que a ustedes ustedes puedan saber, de quién aprendas sus cursos. Así que todos los maestros que hayan, aparte de los maestros que hayan, aparte de los maestros que hayan en el centro de neapolitancia y Neapolitancia, o en uno de los maestros de neapolitancia. Es para que todos los maestros, además de los maestros del sur de Italia, que aprenden una escuela de neapolitancia, la escuela de neapolitancia y la escuela de neapolitancia. Además de ellos, todos los maestros llegaron a Rusia. Pero voy a repetir otra vez que este nombre es italiano, es una escuela de neapolitancia. Son dos estilos, estilo paleometano y estilo napolitan, de la destreza española. Sí, y por eso es necesario entender que ustedes aprenden una escuela de neapolitancia para estar más cerca de los hermanos españoles. Si aprenden una escuela de neapolitancia en Rusia, entonces ustedes hacen una escuela de neapolitancia en Italia. Doe o mejor que hasta estudiamos a estudiantes italianos que no se están estudiando italianos. Por lo que no se están estudiando que no se están estudiando, porque la línea de la educa italiana se ha cerrado en la secundaria en los XIX y se ha cerrado en Rusia. Pues las personas, la gente que va a Italia para comprender la escrima italiana Ellos, se parece que ellos comprenden las cosas de los maestros italianos Pero nadie sabe de quién estudiaron Y ellos tienen sus conocimientos por la causa que la línea de escrima italiana se rompió en el siglo XIX Y vos, конечно, mogli учirse en 1800, en un año, en Blasca, Florio, vuestra maestra, mogli учirse Pero esto no es británico, esto no es italianico Puede ser que sus maestros aprendieran las cosas de... Blasca, Florio, pero es una destreza napoletana sin italiana Y ustedes no les gustan, si ustedes no les gustan, si ustedes no les gustan Sí, 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 sí Entonces, señores italianos y los que estudan en Italia como un fictuante, yo disminuyo, disminuyo, pero si le damos mal, como dicen en Rusia, o si le damos mal, no sé. No sé, no sé, no sé, ¿cuál es el fictuante hoy? Porque todo es en Rusia. Entonces, cualquier persona, quien es el fictuante de Bringini, en Keavea, en Vengua, Barbazeta y demás, no es tan increíble que el fictuante de italiana fictuante, porque estas personas emigraron desde Italia. Y después de eso aparecieron solo del fictuante del fictuante. Entonces, después de eso apareció solo del fictuante del fictuante, pues el fictuante del fictuante del fictuante del fictuante del fictuante del fictuante. En Italia, en Italia, nunca hubo. Yo no tengo en cuenta el fictuante del 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 fictuante, así que no es tan increíble que el fictuante del fictuante del fictuante del fictuante del fictuante del fictuante del fictuante. Los alumnos que estudian la Escrima en Italia, nadie sabe dónde tienes esta Escrima. Por lo tanto, toda la Escrima se concentra en Rusia, y los seguidores de Keava y Libre, Gini Barbasetti, son los seguidores de la escuela italiana de Escrima. Y después, ellos aparecieron los maestros de Escrima deportiva. La Escrima militar, la Escrima para las batallas, no existían después estos fechos en Italia. sino en el sur de Italia, Calabria, Sicilia, Puglia. Ellos conservaron el estilo de Escrima napoletano, siciliano. Estos estilos son los mejores del mundo. Por eso hay una pregunta que ustedes enseñan a vosotros. Sí. 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 pues cuando comenzamos las lecciones de la escrima italiana fueron las personas que me preguntaban por qué motivo yo estoy hablando sobre esas cosas si yo tengo un derecho para hacerlo y estaba muy sorprendido para por esas preguntas por la causa que sus maestros sus iconos me encarjaron a poder para hablar sobre cosas y estos maestros ya no están bien yo creo que desde mis maestros la escuela veneziana que es el mejor en Italia mis antepasados tienen una relación directa con la escrima italiana porque ellos estudiaron en aquellos maestros en Rusia en Salvatos Bucos esto es lo que no es muy difícil no es una cosa radica entonces, обратite a atención, yo soy el primer premio de la escuela de la escuela de la escuela y en el centro de la escuela 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 Yo soy sucesor directo de la escuela italiana por la línea de nacimiento y por la línea escritual. ¿A vos no sabéis? No, извinéis. ¿Ustedes no sabéis? Perdón. Perdón. No, no le puse a la respuesta. Perdón por no decir eso. Sí. Y esto no es todo. No es todo. Esto no es todo. No, 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 no. Si ustedes pueden comparar dónde yo nací, cómo era y dónde vivía y todo eso, que si usted puede realizar una investigación, usted puede entender que las escuelas sicilianas y apontanos tienen una relación conmigo? Yo aprendí la destreza española en un modo honesto en España. Yo tengo mis maestros de la destreza española y son los que no conocen a los maestros. Son conocidos por todos, en vez de sus maestros que no son conocidos, que nadie lo sabe quiénes son. La destreza española es una de las escuelas de la destreza en España. Sí. Son conocidos. Son conocidos. Son conocidos. Son hablamos en el orden del Cristo en el caso de Caranza. Por eso ustedes deben entender que yo tengo un derecho de hablar sobre la destreza italiana y espanola, pero ustedes no tienen razón, no tienen un derecho para hablar sobre eso. Así, señoras y así, así y todo se ha hecho. Por eso, cada uno de los rusos tiene más de la escuela italiana, que cada uno de los italianos. ¿Cómo se ha hecho ese profesor? ¿Por qué no se dejó los masticos? ¿Por qué no se dejó los masticos? ¿Por qué no le daban dinero? ¿Por qué no le daban dinero? ¿Por qué no le daban y obrían? ¿Por qué no le daban de ustedes? ¿Por qué no le daban a los masticos? Yo lo sé muy bien, por tantos años. Siempre a los gente no se ve. Por lo tanto, ellos van a ir a San Petersen. Por lo tanto, siten y pensen sobre sus opiniones. ¡Italianismo! Pues cualquier persona rusa tiene más derechos sobre la escuela italiana que tiene cualquier italiana persona. Y hay una pregunta, ¿por qué ustedes ofendieron a sus maestros italianos? ¿Por qué no dio dinero a ellos? ¿Por qué tratan mal si llegaron a Rusia y salieron de Italia? ¿Por qué ustedes no aprecian a su gente? ¿Por eso ustedes tienen que pensar sobre su comportamiento? ¿Ponimаете? Pero si departaste decentemente, no dejaste a sus maestros, no ofendieron a sus maestros, ustedes pueden decir con orgullo que esta es nuestra escuela de escrimas italianas, es nuestra escrimas, pero es verdad que ustedes no tienen ni estrés, ni escrimas, ni escuela italiana. Y no te preocupes, no te preocupes, que me italianos ya todos de mis amigos por mi posición. Por eso en Facebook, yo soy malo, yo soy malo, yo sé la verdad, pero nadie la verdad no sabe. Y luego, ¿por qué recuerdan, que estos chicos escribieron en comentarios, que luego estos chicos, que yo les voy a enseñar a italianos, porque yo les voy a enseñar a los amigos en Facebook, porque yo sé la verdad, y nadie nos sabe. No me preocupes, porque todas las personas italianas me quitan de sus amigos en Facebook, porque yo sé la verdad, y nadie nos sabe la verdad. Y pues esos canales escribieron en los comentarios, que yo voy a enseñar a ellos una besties verdadera. Y por supuesto que yo tengo el derecho y tengo la razón para hacerlo, y ustedes no tienen lo mismo derecho, ¿por qué ustedes no saben nada sobre esto al respecto? Sí, pero por supuesto que no todos los chicos me quitan de sus amigos, pero ¿por qué pasaron tiempo? Bueno, en realidad, los chicos me quitan de sus amigos mucho, porque ellos no saben que no tienen ninguna escuela. Como ustedes me quitan de sus amigos, porque ellos no pueden ser nada, que ellos no tienen ninguna escuela italiana. Y como ustedes ven, estamos en la italiación de la tradición de fecto. Y esta fecto característica, la tradición de fecto, que se caracterizan tres направления. Estos sonidos sonidos en el interior de Cisare de Bligin, y en el interior de Ciaveria, y en el interior de Luigidano. El Hino, el Hino que se conoce la Norte-Challa, el Corte, el Centro Nacional y el Norte-J врагó. Las Sagras del Centro de Andalucía, los Maestros, el Centro de Es MORE 식으로 al Centro de la Iglesia, y después de que la escuela italiana fue presentada solo en deportivo. Mucho de los jugadores italianos no había visto nunca, como en Rusia. Y aquí, como lo sabía, llevaba 40 años por la revolución. Y después, los seguidores de la escuela italiana y italiana, este efecto, en general, en general, ha sido una gran parte de la forma de formar una tradición rusa rusa. Pues fuimos en el punto de la tradición italiana de escrima se caracteriza por tres direcciones. La dirección número uno es la dirección de Cesaro Blengini, es una dirección del norte, una dirección central, una dirección del KV, y una dirección del sur, una dirección del Giudano. Pues que la Italia beneficia a todos sus maestros y a la Rusia, por eso estas personas, que me decía hace poco, son los últimos representantes de la Escuela Italiana de Escrima, después de estas personas, la Escuela Italiana de Escrima no existía como una escuela para las batallas, a partir de eso la Escuela Italiana de Escrima se convirtió en una esquema deportiva, por eso nadie no puede encontrar la escuela de lucha, la Escuela Italiana de lucha en Italia solamente en Rusia. ¿Ahora sí, así fue? Sí, así fue, señoras y así. Por eso, por fin, nos contamos la verdad, por fin, nos contamos la verdad, por fin, nos contamos la verdad, por fin, nos escuchamos tanto tiempo, lo que debes saber de la primera vez, pero no nos conocen. Por eso, las luces son situaciones no son muy divertidos en este escenario. Entonces dijimos la verdad, y usted tiene que saber eso. Entonces, воспитывáis чувство собственного dостоinidad, будьте мужчинами. Y, por supuesto, ahora. Ahora, nunca, serán mujeres. Después de un tiempo. Entonces ustedes tienen que crear en su interior una dignidad. Entonces hay que ser unos hombres verdaderos. Hay que encontrar una verdad con orgullo. Hay que crear una dignidad. Y, por supuesto, hay que desarrollar una escuela italiana. Entonces les voy a enseñar un poco. Para no deshonorar los maestros italianos antiguos por sus ignorancias. Sí. Y, por supuesto. Lo siento para las personas que visitan Italia en vez de hoy para comprender la escritura. Y, por supuesto. 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 Los seguidores de la escuela verdadera italiana en Rusia, en Ucrania, en Belarus y en los países que hablan ruso. Y, por supuesto. Porque todos estos maestros están en estos países. En muchos países. CC por Antarctica Films Argentina